6 de la mañana con 51 minutos y a continuación en la siguiente entrevista nosotros vamos a referirnos al caso que hasta hace unos días atrás le habíamos presentado una madre de familia que llegó desesperada hasta nuestro medio de comunicación quien junto a su abogado nos contaron que evidentemente se había dictado sentencia contra 3 personas, contra 3 profesores quienes según se especifica cometieron bullying y además una serie de factores en contra de un muchacho cuando tenía 14 años, eso hace 6 años atrás bueno, no solamente se habló de los profesores, en esta oportunidad vamos a hablar también de algunos padres de familia que se habrían visto involucrados dentro del conflicto quiero dar la bienvenida al doctor Pablo Yugar, él es justamente abogado de una de las madres de familia de la junta directiva de los papás y también a doña María René Barrio Nuevo quien es la hermana de la señora Maribel Barrio Nuevo, madre de familia quien actualmente cuenta con detención domiciliaria bueno, doctor Yugar, bienvenido a la revista El Día, señora Barrio Nuevo, muchas gracias por acompañarnos cuénteme por favor señor Yugar, cuál es la situación de esta madre de familia muy buenos días, primero agradecer el espacio, aclarar de que dentro del proceso penal por discriminación seguido contra los profesores del colegio evidentemente se tiene conocimiento que se dictó sentencia en primera instancia lo que quiere decir que aún queda pendiente el recurso de apelación restringida así como el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia en el departamento de Sucre aclarar de que producto de este hecho de que se ha investigado por discriminación es el caso de sentencia en contra específicamente de los profesores sin embargo, la denunciante acusada particular ha hecho referencia a mi defendida, la señora Maribel Barrio Nuevo la cual, no obstante de que también ha sido investigada por el proceso de discriminación también ha sido perseguida y se le han instaurado cuatro procesos penales más por distintos hechos que habrían ocurrido posteriores al incidente principal que sería el colegio por esta discriminación Ok, vamos a retroceder un poquito para especificar un poco y con eso quiero conversar con usted, señora Barrio Nuevo en el momento en el cual se inicia el proceso, ¿cuál es el motivo principal del primero? Discriminación Mi hermana, primeramente, buenos días mi hermana no ha participado mi hermana no es parte de la junta escolar lo que la señora vino a decir que mi hermana no ha participado la señora Elsa Maidana ha pedido que le colaboren a mi hermana Maribel Barrio Nuevo y la señora Rosa ellas no se querían meter entonces la señora Elsa Maidana les ha procesado a ellas por no ayudarles porque en ningún momento ha habido discriminación Ahora, ha venido ¿El proceso dice sí por no colaboración? No, 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 solamente les ha seguido el proceso por discriminación nada más Discriminación Discriminación Ahora, ellas se han negado a ayudar a colaborar porque no querían meterse porque usted sabe cuantos problemas de colegio entonces A veces es mejor dar un paso al costado Exacto Lastimosamente la señora, como se ha visto que no querían apoyarle entonces ha acudido a repartir a los padres de familia porque ella dice los padres de familia pero los padres de familia y la junta escolar son varios entonces ella ha dado citaciones a los padres de familia como volantes y de los procesos que estaba siguiendo a los padres de familia han quedado solamente mi hermana y la señora Rosa y los otros padres de familia han sido absueltos ¿Por qué ha hecho la señora esto? ¿Por qué? Porque mi hermana no ha querido colaborar con ella y ahora está siguiendo el proceso de discriminación Ahora, el abogado vino a decir, su doctor Roberto Velásquez que mi hermana se contrató un policía para agredir a su hijo pero eso es totalmente falso El policía sí está involucrado, pero no en discriminación Su hijo de esta señora le ha agredido a mi sobrina con vidrio pero esto ha pasado en el 2014 ¿Ustedes han presentado la denuncia? Hemos presentado la denuncia pero la señora no sé de qué privilegios goza no sabemos qué es lo que pasa en la FEDCC en la fiscalía, en los juzgados la señora les agrede a los jueces les agrede a los fiscales les agrede a los policías incluso mi hermana va a las audiencias con mi mamá es la única que le acompaña a mi hermana y mi mamá está con bastoncito es de la tercera edad la señora y su abogado escucha lo que a mi mamá le insulta le dice, vieja, coja a mi mamá y el abogado no dice nada ha hecho escapar seis abogados de mi hermana seis abogados es el único abogado que le tiene a mi hermana a los abogados de defensa pública les insulta, les agrede nadie dice nada mi mamá en los juzgados grita policía y la policía no dice nada tiene garantías mi mamá tienen garantías entre toditos con la señora se han pedido garantías pero no respeta a la señora no respeta muy bien a ver, cuando ella vino nos trajo unas fotografías donde se vean unos muchachos que estaban protestando justamente por la destitución o me imagino por el conflicto como tal en algún momento se dijo que inclusive los padres de familia estarían socapando la situación porque evidentemente no había control sobre los estudiantes ¿su hermana estaba inmiscuida en medio de esto? no estaba mi hermana no estaba doctor Yugar ahora la señora dijo que le han expulsado al muchacho del colegio totalmente falso porque aquí está ella pide el cambio de su hijo a otro colegio es totalmente falso ahora la señora ha indicado de que a su hijo estaba convulsionando que ese día que le han hecho arrodillar que le han echado con agua totalmente falso esto es el informe del retén policial que los padres de familia habían llamado y aquí dice bien claro nosotros no nos estamos inventando este es el informe del retén policial donde dice que el menor de 17 años con el nombre de Joel Calizaya Maidana está en estado de ebriedad eso es totalmente falso lo que el abogado venía a decir ahora es también falso que el abogado diga que les han castigado con fiestas de promoción ellos han tenido su fiesta de promoción esta es perdón esta es la foto donde están recaudando están haciendo una fiesta para recaudar fondos para la fiesta de promoción han tenido viaje de promoción muy bien ok bueno más allá de la promoción como tal lo que me interesa saber es cuál es la situación ahora de la señora Maribel Barrio Nuevo según tengo entendido ella está con detención domiciliaria si efectivamente en un determinado momento se le lleva adelante el proceso por discriminación esto por el antecedente que existió en el colegio posterior a ello y a manera de desgastar a mi representada y a su familia también se le instaura una serie de procesos penales por otras circunstancias un hecho ocurrió también en 2014 en el cual efectivamente como comentaba la hermana de la señora Maribel el señor Joel ha increpado y agredido a la hija de mi representada y respecto a eso se ha promovido otro proceso penal pero en el cual es el hijo de la señora Maidana quien figura como víctima siendo que dentro de ese proceso fue el hijo el que en la zona del Kenco rompe los vidrios de un negocio del lugar agrede insulta y amenaza a los padres de familia que formaban parte en ese entonces del colegio de donde se origina este proceso de discriminación y al presente se está asumiendo defensa por el delito de lesiones es otro de los cuatro procesos que se ha instaurado en contra de mi defendida como una estrategia de desgaste una completa parcialización uso y abuso del ministerio público así como de autoridades judiciales queremos dejar esto en claro esta señora esta Maidana Calizaya ha ido promoviendo de una manera desleal estos procesos penales y lamentablemente mi defendida no solamente se encuentra con detención domiciliaria sino que es víctima de constantes amenazas burlas agresiones antes de ingresar a audiencia saliendo de audiencia mi persona también es víctima de insultos bueno un profesional alogado a veces está sometido y sabe que el trabajo implica estas circunstancias sin embargo mi defendida realmente está en la última ya no vamos a ver sistemas muy bien esto es simplemente un análisis que nosotros estamos haciendo pero además dando pie como medio de comunicación responsable que corresponde a una de las contrapartes porque recordemos que ese día se habló no solamente de los maestros sino también la señora hizo referencia a algunos padres de familia dentro de esta directiva y es el caso de la persona de la cual estamos hablando y haciendo referencia en esta oportunidad quiero agradecerle a doña María Hernén Barrio Nuevo hermano de la señora Maribel que se encuentra con detención domiciliaria y al doctor Pablo Yugar abogado de la familia quienes están atravesando por esta situación mientras se va tratando de llevar adelante en la justicia una solución 7 de la mañana en punto seguimos con más acá en el día